La princesa Leonor conocía a la perfección el motivo del enfado de su madre, y no dudó en mostrarle su apoyo incondicional de manera pública.El enfado de la reina Leticia, 51 años, el día de la jura de la constitución sigue dando que hablar. Después de infinidad de especulaciones sobre que habría llevado a la consorte a mostrarse así de seria e, que, incluso, molesta en un día tan importante para su hija Leonor, este miércoles Pilar Eide revelaba en las páginas de Lectal y como ha contado la escritora y experta en Casa Real, existe una conjura contra la reina que habría propiciado Jaime del Burgo, quien fuera su cuñado y confidente. Después de años de silencio, el ex marido de Telma Ortiz rompía su silencio a través de su perfil de Twitter con una serie de mensajes en las que revelaba que fueron amantes entre 2010 y 2011. Lejos de quedarse ahí, del Burgo compartía una imagen privada de la reina haciéndose un selfie frente a un espejo junto al mensaje, Amor, llevo tu pasmina. Es como sentirte a mi lado. Me cuida, me protege. Cuento las horas para volver a vernos. Amarte. Salir de aquí. Tuya. Y afirmaba, que la entonces princesa de Según asegura Pilar Eide, Doña Leticia supo de las intenciones de su ex cuñado el pasado 30 de octubre, lo que explicaría su actitud solo un día después. Aunque desde Casa Real han hecho oídos sordos a los ataques de Jaime del Burgo, lo cierto es que la reina lo recibía como una traición por parte de una persona que fue un gran amigo para ella hasta que en 2016 se separó de su hermana, cuando se... ¡Suscríbete al canal!